Pregunte por ella, compadre, un besito y la caga, mejor que no invitas más. No me lastime la llaga, no le besas leña fuego, déjenlo a ver si se apaga, porque de tanta candela, tanto lo va a conseguir que mi alma merezca. Yo sigo con mis tormentos, porque mi barca no fraga, por culpa de una maluca que ahora por las que ha llevado. Pero es mejor estar solo yo arriba, y acompañado de una plaga que solo da sufrimiento a la maldechada. Ahora me ve acomodado, y es algo que no le halaga, porque va pasando el tiempo, y su dolor se propaga en estos días nos miramos. Quiso hablarme y quedó gaga, se dio cuenta que la vida, tiene tu vida sin caída, también tira cuando amaga. Para que vuelva con ella, tendrá que volverse maga, porque de solo mirarla, el estómago retraga. Nunca llego a imaginar, que mucho dulce empalaga, conmigo, con mi apoyito, punta trasera y lomito, y ahora come verdolaga. ¡Qué sí como! ¡Qué sí como! ¡Y ahora come verdolaga! ¡Viva La Harta! ¡imar a ver! ¡Eso día nadie te va a hacer concibir, hasta ya no revivirme a ganar salen, ¡�, rojo, co tanto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!